Todos me llaman el testiburón Pero ¿Quién es este nuevo amiguito especial de Isabela Acevedo? Se llama Ronald López, es ingeniero industrial, tiene 36 años Y Chabelita ya le da likes a sus fotos Es este el amigo con que la bailarina se encierra en su salón, en horas de toque de queda Ya sabes, digo Zurek, mientras te ponía las pilas para ir a correr con Chabelita Ella al parecer ya recorrió kilómetros con su nuevo galán